Gloria Martínez. Gloria Martínez, maestra, ¿cuál es el significado de la participación de los maestros en un desfile conmemorativo de la independencia mexicana en el este de Los Ángeles? Bueno, creo que es importante para los maestros estar aquí hoy representando el sindicato y también el movimiento de nuestra educación en la comunidad, especialmente en el este de Los Ángeles. Los maestros y la comunidad siempre han mantenido unidos y este festival, este desfile es una manera de unir las dos cosas. La patria, la independencia de nuestra patria es muy importante, es algo muy cultural y que se les puede comunicar con los estudiantes la historia y también su importancia a Estados Unidos. Tú das clases aquí en el este de Los Ángeles, ¿cuál es la calidad de la educación en este sector que es donde se asienta tradicionalmente la comunidad mexicana? ¿Y qué le dices a los padres de familia? Yo soy maestra aquí, tengo 16 años, creo que la educación aquí en el este de Los Ángeles es igual a todo el condado de Los Ángeles. Sí tenemos nuestras limitaciones por a veces la falta del lenguaje, del inglés, el vocabulario, pero nosotros siempre hemos mantenido en esta área, mantener los exámenes muy comparables al cruzar otras escuelas con similar socioeconómico estado y también de lenguaje. Lo que le digo a los padres es que se unan con los maestros, que apoyen a sus hijos, que tengan una comunicación abierta con las maestras, los maestros y con sus hijos y que se participen en las decisiones que las escuelas hacen. Bueno, estamos próximos a la elección presidencial y el candidato Trump tiene una agenda tendiente a destruir la educación pública de Los Ángeles, de California y de Estados Unidos. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a los votantes latinos? Bueno, primeramente ojalá que todos se hayan registrado para votar. Es muy importante que nuestro voto cuente, somos la minoridad más grande aquí en el país. Pero no solamente Trump es el que tiene la agenda de destruir la educación pública. Varios de los billonarios aquí en Los Ángeles ya han por años invertido en contra del sindicato de maestros y en contra de la educación pública, realmente pública, no las escuelas charters. Entonces tenemos que mantener que la educación es un derecho civil para todos aquí. No importa si los estudiantes, si tienen papeles legales o problemas legales o cómo llegaron, todos los estudiantes aquí en California, en los Estados Unidos, merecen una educación de primera clase. Así que a votar, a registrar y que nuestro voto cuente el 8 de noviembre. Muchas gracias.